¡Hey que tal chicos! Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar con los... ¡Hey que tal chicos! Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo vídeo de Mario Tennis Aces y quería comentaros una cosa que seguramente algunos de vosotros no os habéis dado cuenta y es si habéis jugado al modo campaña, que la mayoría seguramente lo habéis jugado porque está bastante bien y nos estamos refiriendo a qué personajes faltan por desbloquear en el modo torneo, en el modo en línea, en el modo para jugar normal que ahí se desbloqueó el Copa, hace nada y todavía tenemos tres huecos, dos huecos más y como Copa es un personaje de velocidad podemos ver que los otros dos personajes serán uno de técnica y uno de potencia porque de defensa no creo que... estaría bien pillar alguno pero seguramente serán uno de estos dos porque hemos estado jugando al modo campaña y hemos podido ver que a medida que vamos avanzando nos vamos encontrando con diferentes personajes, los cuales vais a ver a continuación no estoy 100% seguro de que sean estos personajes pero hay una gran posibilidad de que puedan ser estos ya que los enseñan en el modo campaña, por qué no ponerlos para jugar con ellos Copa, no combates contra él, contra Copa en el modo campaña pero con los que vienen ahora que son bastante chulos, por cierto, son personajes normales pero echarían falta un personaje de defensa si fuera así, están muy chulos y nada, espero que os guste y vamos a ir viendo cuáles son estos de los dos posibles que hay cuáles son los que puede que sorteen, que saquen en el modo torneo uno de los personajes los cuales nos hemos enfrentado más diferentes de los primeros de todos es nuestro gran amigo Shy Guy, el que tendréis por aquí por pantalla y me vais a preguntar por qué crees que Shy Guy aparece, pues porque directamente combatimos contra él hacemos un partidito contra él, un poco difícil por el tema de que iba viniendo todo el mundo y era un poco complicadete, pero está muy bien y podemos ver qué tipo de habilidad tienen yo diría que Shy Guy es un personaje de velocidad, no parece muy veloz pero yo diría que posiblemente podría ser un personaje general porque las devuelve bien, no es extremadamente rápido y a medida que vayamos presentando estos personajes, pues me voy a ir callando un poco para que podáis ver qué habilidades tiene cada personaje, cómo funciona, qué movimientos hace qué hace cuando pierde, qué hace cuando gana y así podéis ver qué posibles personajes podemos encontrar próximamente en este juego en los dos próximos torneos de agosto y septiembre los cuales van a desbloquear dos más a lo mejor son diferentes, pero yo tengo esta opinión y espero que vosotros también pensáis a lo mejor me equivoco y a lo mejor me podéis decir en comentarios si no tengo ni puta idea de este juego o si creéis lo mismo que yo y os dejo con lo que puede ser, lo que hace cada personaje cuando gana o cuando pierde y seguramente a lo mejor lo estoy diciendo al mismo momento que os lo estoy enseñando pero puede estar un personaje bastante chulo, un personaje muy mítico, nuestro amigo Shigai y vamos a por el siguiente personaje pues llegamos en un punto en donde nos adentramos en un barco para seguir el transcurso de la campaña y nos encontramos con un blooper, con un blooper que es el calamar de toda la vida el calamar tan conocido en Super Mario y eso es un personaje, uno de los personajes que o es este o es el próximo que venga porque estas batallas son bastante difíciles en el modo campaña porque está el mástil del barco y va golpeando allí y la pelota se va para el otro lado y es bastante, bastante chungo pero lo que tenemos que hablar de este personaje primero de todo que es un personaje de técnica aparte del próximo que ya os digo que también es de técnica pero tiene que ser uno de estos dos yo pienso que es más el otro que este que lo vais a ver ahora a continuación porque pienso que es más chulo pero la manera que tiene blooper de tener el chorrito de agua por los tentáculos que va corriendo de un lado para otro, que se esfuerza, que está bastante chulo también es bastante veloz aunque se nota que técnica por los movimientos tan curvados que tiene y que es lo que hace cuando se pone contento, cuando celebra, cuando pierde y esto está muy muy chulo ver que este personaje se pueda adentrar en, lo podamos usar de forma libre en todos los modos de juego y nada más, poca más cosa que decir os voy a dejar cuatro cosillas que hace este personaje la batalla contra él y todo esto que es bastante divertido vamos a por el siguiente, por el número 3 y en el número 3 pues tenemos a un personaje que no me esperaba para nada ver en este juego es un personaje muy chulo y él es Kamek ¿y el Kamek? ¿quién coño es Kamek? el típico mago que tiraba ¡uh! los rombos, los triángulos el maguito de Super Mario pues ahí lo tenemos flotando volando en plan Boo y es un personaje también de técnica el cual, madre mía esta diría yo que es una de las batallas más difíciles mientras lo estaba grabando para poder enseñaros esto porque ya me lo pasé en modo campaña y lo he tenido que grabar otra vez me ha costado 5, 6, 7 intentos pasármelo porque es realmente, jodidamente cabroncete y teníamos que jugar a peloteo en este tipo en este tipo de batalla contra él y madre mía lo que nos costó ya podéis ver que que hace cuando celebra que hace cuando pierde no hemos podido sacar ningún ataque especial de ningún personaje porque a medida que tenía la barra a un tercio para poder hacerme un ataque especial ya lo usaba nunca esperaba tener la barra entera no hemos podido enseñar ningún ataque especial de ninguno por el simple hecho de que no lo hacían los cabroncetes lo han querido reservar y ya veis que es un personaje bastante chulo especial entre Blooper y Kamek a ver cual puede ser yo creo que van a poner a este en vez de Blooper o a lo mejor en un futuro añaden también a este y a Blooper no lo sé pero no creo que vayan a poner todos los personajes del mismo tipo yo creo que van a poner uno de cada a Shy Guy parece general aunque no estoy seguro porque velocidad ya tenemos a Copa y tenemos a Kamek y a Blooper no sé cual de los de ellos podría ser así que vamos por el próximo y el último y por último ya tenemos aquí un personaje de potencia uno que hacía falta que para nada pensaba que fuera este me pensaba sería otro tipo de personaje pero no está nada mal y tenemos aquí a Boom Boom no me lo esperaba posiblemente pueda ser el personaje de potencia que meta nuevo pero no lo sé y aquí podéis ver esta batalla que hace en plan el movimiento donkey cuando se burla del del contrincante cuando pierde se cae al suelo cuando gana camina como un plan cangrejo es súper divertido y nada esperemos que pueda ser este personaje porque pega unos tambombazos bastante potentes y no es del todo lento porque camina muy muy rápido hacia los laterales y puede que nos complique bastante la vida ya podéis ver cuando celebra también que se vuelve loco es súper divertido y creo yo creo que estos pueden ser los personajes que metan en un futuro en este juego aunque seguramente puedan meter muchos más pero de momento a lo mejor solamente metan estos y espero que me digáis en comentarios que opináis al respecto si no tengo ni idea del juego ya le he metido unas cuantas horitas y me parece un juego súper súper recomendable y súper esencial para nintendo switch muy muy divertido y que me lo digáis en los comentarios lo que opináis dejéis un fuerte me gusta porque voy a intentar ahora en el canal traer vídeos bastante más elaborados bastante más currados no tan ah una serie de su abuela no no mirar de hacer los vídeos un poco mejor porque me apetece y porque me gusta el tema de poder conversar con vosotros y que me veáis así en cámara con buena calidad y teneros más cerca y nada más pero no olvidéis por aquí abajo tenéis el botoncito de me gusta y el de suscribiros por supuesto nos vemos en el próximo vídeo un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima chicos nos vemos y hasta la próxima